Desde hoy hasta el próximo martes se jugará la cuarta fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. A las 8 y 5 de hoy viernes Atlético Huila enfrentará al Deporte Esquindío en el Estadio Guillermo Plaza Salsí. Para el sábado, tres compromisos. América de Cali enfrentará a Once Caldas en el Pascual Guerrero. Nacional a las 5 y 30 recibe al Deportivo Cali en el Estadio Atanasio Girardot. Clásico capitalino en el Estadio Nemesio Camacho del Campín entre Millonarios e Independiente Santa Fe. El día domingo, tres compromisos. La equidad frente al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano de Techo. Junior recibe al Deportes Tolima en el Metropolitano Roberto Meléndez. Alianza cierra la fecha el día domingo enfrentando al Deportivo Pasto en el Estadio Daniel Villa Zapata. El día lunes, un compromiso. Atlético Bucaramanga recibe al equipo de Jaguares de Córdoba en el Departamental Alfonso López. La jornada continúa el día martes con dos compromisos. Águilas Doradas recibe a Patriotas en el Estadio Alberto Grisales. Y cierra la cuarta fecha el Deportivo Pereira enfrentando al Envigado Fútbol Club en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!